Hola, hola. Estamos de nuevo con el libro Las dos mil y una noches y 393 noches de repuesto por si son necesarias, de Miguel Oscar Menaza. ¿Vamos a leer? Vamos a leer. Estábamos en la noche 496. Cuando una inocencia me parta el corazón, seré más que yo mismo. Cuando una inocencia me parta el corazón, seré más que yo mismo. Noche 497. Me gustaría ser poeta de algún estado. ¿Qué le parece, Lenín? Se trata de saber quién se queda con el siglo. Si somos muchos, alguien podrá huir y contarlo todo. Noche 498. El universo, querida, quiere decir otras vidas fuera de nosotros. Noche 499. Se acercó y me dijo, entrechoquemos las copas de alegría, y yo le pregunté, ¿qué copas? ¿Qué alegría? ¿No ves que la tristeza me comió el alma? Noche 500. 500. Poético no es solo articular el sentido, sino dejar escapar el sentido de la cadena que lo sostiene como sentido. Eso también es poético. No solo articular un sentido, producir un sentido nuevo en la interpretación. Lo poético, sino que dejar escapar a un sentido de lo que lo constituye como tal, también es poético, también es una interpretación. Noche 501. Verle a un afecto el sostén ideológico que lo sostiene es transformar un sentimiento. Ningún sentimiento actual podría ser sostenido como tal sentimiento en nosotros si transformamos nuestros modelos ideológicos. Ninguno de los sentimientos que sostenemos ni ninguna de nuestras visiones del mundo podrían ser sostenidas por nosotros si se rompen las relaciones humanas que sostienen esos sentimientos o esos pareceres. Noche 502. Por toda esa debilidad del sistema psíquico, fue que Descartes dijo 2 más 2 son 4. Y, pienso, luego soy. Porque lo único que permanecería inmutable, aunque yo me transformara, era que 2 más 2 eran 4. Cuando el psicoanálisis muestra que 2 más 2 en realidad son 8, como mínimo, el doble, cada uno y su fantasma. Uno no habla de su fantasma, pero habla por su fantasma. Yo a ella la miré callar por mi fantasma, y a ella la escuché por mi fantasma. Por eso que el número 2 es un tópico, el 2 es 1. Noche 503. Una sola mujer jamás podrá positivar el no toda, reservado para la mujer en la teoría de Lacan. Tratándose de una mujer, Lacan tiene razón. La única manera de transformar el no toda en sí toda, es decir, otra dialéctica, son dos mujeres. Noche 504. Se hace más imposible para la mujer actual ser mujer, casi más imposible que poder abandonar el cuerpo de la madre. Hasta aquí se le preguntó a la mujer, pero insisto, más allá no se le preguntó a la mujer. Y una vez que ella dijo imposible, se lo caracterizó como imposible fálico, cuando, realmente, para la mujer no es imposible ser el falo, ni tenerlo, ni el goce, ni nada de eso. Ella es la verdad enunciada por lo imposible. Lo imposible para ella es ser mujer. Noche 505. El desgaste no es de las células nerviosas. El desgaste es de todo lo que rodea a la célula nerviosa, es decir, de las relaciones sociales. Noche 506. Hay un manejo social del síntoma, cuando nadie se anima a psicoanalizar la cuestión. El síntoma disculpa. ¿Hiciste la tarea? No, estuve nervioso. ¿Gozaste con el trabajo? No, me dolió la cabeza. Utilización política del síntoma. Nadie quiere saber a qué se debe el dolor de cabeza o de estómago. Hay un complot. Nadie quiere saber. Entonces termina viendo una utilización social del síntoma. Puntúa para disculparse. ¿Quién se va a animar a psicoanalizar el síntoma para que desaparezca o se transforme en otra cosa? Si puntúa el síntoma, ¿para qué? Para el desgano. Para la alienigencia. Noche 507. Hay otros sueños que los que soñamos. Hay otras pasiones que las que padecemos. No en el mundo, porque eso es relativamente fácil. En nosotros mismos hay unas pasiones que no son las pasiones que decimos padecer o poseer o vivir. Todo está programado para que usted sea culto. Para que usted tenga en su manera de caminar, en su manera de pensar, la cultura universal. Todo está preparado así. Entonces, una vez que dividimos los que van a obtener directamente ese privilegio y los que van a obtener indirectamente ese privilegio, podríamos llegar a un acuerdo. Que ustedes y yo somos privilegiados. Por lo tanto, todo lo que sea un fracaso cultural en nosotros, todo lo que sea un fracaso de civilización en nosotros, tiene que ser achacado a nosotros. Tiene que ser puesto en tela de juicio desde nuestro propio ser. Porque el mundo entero quiere que seamos cultos y civilizados. Es parte de nuestro privilegio. Cualquier fracaso en mi civilidad, en mi civilización, en mi cultura, tiene que ver con mis deseos, sus deseos sexuales, infantiles, con sus características. Noche 508 A veces se me exige que intervenga con una brutalidad que yo preferiría no alcanzar. El padre terrorífico es una ficción de los más débiles. La frase escrita en 1975 Soy el último padre del occidente. Después de mí vendrán los maricones. Al final tendría que transformarse en una frase también para mí. Noche 509 Yo no pienso tragarme el anzuelo. La vida todavía no la hizo nadie. Y a cualquiera que quisiera empezar le costaría un trabajo relativamente grande lograrlo. Noche 510 Un psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice. 511 Noche Sábado 2 de abril de 1983 Comienzo a tener una manera distinta de mirar las cosas de la vida y del amor y en esa nueva mirada veo que, en mi vida, todo estaba encadenado. No que los seres amados me ataban a ningún vacío, sino que tanto los seres amados como yo, sometidos por la falta de dinero, vivíamos encadenados a mil ilusiones. A veces todo se reducía por largos meses a intentar encontrar el modo de producir dinero suficiente para la comida y esas cosas. A veces cuando hacíamos el amor, después nos preguntábamos, casi llenos de culpa, cuánto dinero habíamos derrochado en ese encuentro de amor. Encuentro de amor, al ser sometido por la pregunta a leyes que no consideran su existencia, se transformaban en otra cosa. Llegué a pensar cruelmente que, en el seguir por ese camino, nos terminaríamos quedando sin amor y sin dinero, y sin saber cuál de las dos carencias, era la peor. Cuando alguno de nosotros podía levantar la cabeza, simultáneamente debía soportar ver caer tres o cuatro cabezas compañeras. El grotesco espectáculo sorprendía de tal manera a quien había levantado la suya, que la parálisis del no saber cómo seguir ahora duraba el tiempo suficiente como para que algún otro lo viera caer estrepitosamente junto con su cabeza antes de poder usarla. Sin cabeza, sin cabeza, o bien con la cabeza tirada por el suelo, o la dignidad humana de la cual tantas cosas hablan tantos libros, tirada por el suelo. O el orgullo de haber sido bien parido, por muy amado por mi madre, tirado por el suelo, por lo único que a veces teníamos voluntad era para contabilizar las sonrisas, como si fueran horas de trabajo. Pensábamos que algún día alguien, entre sonrisa y sonrisa, nos daría de comer. Peleábamos por un salario justo, un ocio placentero, un amor apasionado, y todo tiene que ser realizado en menos de cinco años. Después, me imagino, vendrá el cine. Noche 512 Con claridad no puedo asumir la dirección en el sentido clásico que eso implica. Legislar, dirigir, imponer. Son para mí cosas muy difíciles. Comenzar un discurso diciendo, dentro de tal o cual cosa, me parece imposible hacerlo sin más, como si correspondiera. Noche 513 Arte glacial de dolores Voltereta acontecida en el error del tiempo Noche 514 Aléjate hasta que te vea. Vuelve a pasar para perderte. Noche 515 Hoy, antes de decir mi amor la luna enamorada, diré que todo hombre o mujer que quiera ser otro, tendrá que aprender a darse la espalda. Y sin embargo, tengo que poder aceptar aún, en contra de mis propios pensamientos, en el campo de la sexualidad femenina, el mensaje que disparan sobre mí las importantes mujeres que me rodean. Si se trata de trabajar, querido, el verdadero burro de carga es el hombre. Nosotros, querido, nacimos para ser amadas. Ahora, me resulta interesante ver cómo se articulan pensamientos tales como las dificultades que presentan las mujeres en los procesos sociales, y el resentimiento que los intelectuales españoles sienten por los intelectuales argentinos. Aunque me pese, hay ciertas cosas que tienen que dejarse para mañana. Noche 516 Dos vidas atándose brutalmente una a la otra, no son dos vidas. Noche 517 Dejemos que nuestras vidas salgan a la calle liberadas de sí. Noche 518 Hoy no se trata de comerse el manjar o amar a la bella. Hoy se trata de quedarse sentado, hablando el universo. Y no me vengas a decir, amada, que con estas ideas no ganaré ningún dinero. ¿No ves cómo las alcantarillas se abren a nuestro paso? ¿No ves cómo el sol deja de girar cuando yo lo miro? Noche 519 De ellas, este siglo, siempre se sabe cómo van a reaccionar. Si uno soporta la inestabilidad permanente de su carácter, es relativamente sencillo conducirlas. Noche 520 El asunto de la mujer cada vez lo entiendo menos. Ella me dice, soy una esclava, y yo le contesto, ¡qué barbaridad! En la época de los viajes espaciales. Y eso no es nada, doctor, dijo ella para terminar. Cuando se me ocurre enamorarme de un hombre, no puedo ser yo misma nunca jamás. Noche 521 La liberación femenina, la liberación femenina, ¿cómo será? ¿Cómo será la liberación femenina? ¿La liberación o alguna otra tontería? Noche 522 Si no ama, ella es libre de ser todo lo esclava que necesite su masoquismo para tranquilizarse. En ese estado, semía tontada por los golpes, cae en brazos de otro hombre que comienza a preguntarse desesperadamente ¿Cuánto costará mantener esa relación? Es decir, al encontrarse con ella, el hombre se pregunta una sola pregunta ¿Cuánto dinero costará eso? Y como todos sabemos, si es materia viva y se puede comprar, es una planta, un animal o un esclavo ¿Qué será la liberación femenina? Las mujeres como los hombres pertenecen a diferentes clases sociales O ellas son en sí mismas una clase social de otra dialéctica todavía desconocida Noche 523 Tendría que poder llamarme la atención Soy el púlculo sonido de la noche cayendo sobre mí Venid, 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 amada, araña melancólica Te espero para devorarte entre las sombras Pasión nocturna, detén tu corazón en mí Noche 524 No sé cómo habré de morir Blanca paloma de la paz Pero vengo a entregarme a darme por vencido Soy el gran torbellino Negro tornado Contra sí Noche 525 Ella insiste en que seguirá loca hasta el fin Y yo le contesto que hacer el amor con personas que todavía aman a su madre Es terrible No se preocupe, doctor El año que viene me enamoraré de usted Y algún estúpido dirá que las mujeres psicoanalizadas solo aman a su psicoanalista Noche 526 Soy, querida, una verdad demasiado fuerte para este siglo Una salida demasiado elaborada para tanta enfermedad Noche 527 Estamos rodeados Para la derecha demasiado modernos Para la izquierda demasiado incomprensibles Esta vez somos los malos de la película Para los españoles todavía no lo somos de todo Para los argentinos ya no lo somos lo suficiente Rodeados La única forma que nos queda para poder alguna cosita es el estallido infernal contra todos Aún contra nosotros mismos Y en eso precisamente estamos hace más de 20 años Y llamamos a eso en que andamos Poesía Y psicoanálisis Noche 528 Un día nombraré a todos los que me amaron Y el solo nombrarlos Mis amores pasados Los hará padecer ¿Entienden ustedes Cuánta soledad? Por eso mi obligación es ser un grupo Fuerte Violento Destinado A permanecer Noche 529 Una escritura fuerte Una escritura fuerte Mi libertad también Tiene los límites de mi cárcel Mi casa Mi trabajo Mis propios medios de difusión Noche 530 15 de agosto de 1987 Madrid He dejado unos meses de escribir y el mundo no se ha arreglado para nada Así que vuelvo sin culpas Ahora Poder escribir con mayor libertad de esas cosas de la vida De la muerte De la creación Y si alguien lo quisiera Del amor Del goce Del deseo Del conocimiento El problema que planteo a mis contemporáneos Es que nada muere en mí cuando muero Hay una presencia en mis versos que me sobrevive Hay un olor a futuro en mis versos que yo casi no cuento Cuando era más joven Solían decirme que yo tenía una posición privilegiada en el lenguaje Lo que pienso ahora cuando escribo Es que el lenguaje toma posición de sistema privilegiado en mi escritura Después cuando todavía pasen otros 20 años Otros 20 libros Quizás ya ni siquiera existe el lenguaje Quien sabe Si para esa época Habrá quedado algo de mí Una noche Encuentro la luz A la otra noche Encuentro la oscuridad Algo de amor y nieve Siempre hay en mis versos Me doy cuenta que para poder expresar ciertas opiniones Tendré que modificar ciertos sentimientos O mejor dicho Tengo ciertas opiniones que no están de acuerdo con mis propios sentimientos No comprendo por qué le doy tantas vueltas con las opiniones Si con los poemas Nunca un poema coincidió con mi manera de pensar o de vivir Esta noche me voy a dormir tranquilo Y mañana comenzaré la época de la verdad O para decirlo de una manera más amable Mañana comenzaré la época del realismo cero Qué gracia que me hace La propuesta Qué risa Noche 531 Hoy le dije a ella Directamente que sin otra mujer entre nosotros Su cuerpo no dejaría de estar enfermo Después le di dos o tres cachetadas Y cuando me fui Ella me agradeció que la hubiera curado de todos los males Y me besó las manos como se hace con el santo pontífice Y con los capos de la mafia Noche 532 ¿Qué hay en mí que hace que la gente tema por mí? Yo me digo No es por la escritura Pero todo el mundo me lo termina diciendo Es por la escritura Noche 533 Veo abrirse un futuro en mis entrañas Veo inflarse mi corazón de dicha Ataco sin piedad mis versos anteriores Y escupo la cara del oro y la miseria Soy el loco siglo XX Tengo miedo de mí Hago el amor Y contraigo enfermedades incurables Trabajo con ahínco para ser explotado Escribo versos para metérmelos en el culo Todo está calculado para mí Menos mi ansia Todo está computado para mí Menos mi deseo Todo está ordenado para mí Menos mi ser Cuando escribo Se rompen los relojes Y ese futuro abierto en mis entrañas Se libera de mí Se hace carne en el mundo Noche 534 Tengo un poco de miedo Hace más de 15 horas que estoy escribiendo Casi sin dormir Casi sin comer Casi sin fumar Escribiendo Tengo miedo que la gente piense mal de mí Dejaré Comeré algo Liaré un porro Y todo el mundo será feliz Después con el tiempo También Alguien dirá Menasa era humano Dejaba de escribir cada 15 horas Para comer algún pedazo de pan Y fumarse un cigarrillo Él también Como todos nosotros Necesitaba reponer fuerzas para seguir Era humano Era humano Noche 535 Porque cuando niño Me acunaba en tangos La canción materna Y mi patio tenía Sus licinas Y las mujeres de mi barrio Vestían de percal Y el tango Se bailaba todo el día en la calle Y cualquier muchacho joven Tenía su pareja Y así Bailando todo el día Con su compañera Algunos Llegaron a viejos Noche 536 Esta noche Esto Ha de ser lo último Que escriba Mañana España Hará lo que pueda Que no es mucho Para solidarizarse Con el pueblo chileno Una gran manifestación Para que la pequeña Burguesía intelectual De rienda Suelta A su culpa Caminar por las calles Gritando Me digo No es lo mismo Que morir Corriendo por las calles En Argentina 20 matones Sindicales Pegan e injurian A las madres de mayo En Líbalo Las milicias católicas En nombre de Dios Matan por doquier Rusia se expande Al estilo De los pueblos Bárbaros En nombre del comunismo China ejecuta Parsimoniosamente A sus masturbadores Inglaterra Vive su época De terror Todos putos Ansiosos Melancólicos Surcelosos De haber matado tanto Francia Hace la guerra Contra la libertad Y Estados Unidos Insiste Que el mundo Se lo comerán Los mejores Que son ellos Después De las Malvinas América No existe Noche 537 Hoy no tengo Prácticamente Destino Por eso La escritura Será lenta Y confusa ¿Dedicarme A qué? ¿Para qué solicitar El vuelco De mi corazón? Esa ha de ser Tu vida Dijo la voz Todo el tiempo Viviendo Y a la vez Todo el tiempo Escribiendo Y cuando te encuentres Al borde De la nada En el propio centro De la vida De los hombres Tus privilegios Serán considerados Exagerados Notables privilegios De genios O de reyes Mucho para un poeta Dirán Y ese día Habrá sido Vengada la poesía Los cantos De menaza Dirán La aristocracia Del llanto La burocracia Del placer sexual Si usted cumple Con todos los requisitos No puede dejar De gozar Pero eso sí No se le ocurra Preguntar En qué estado Irán a querar Sus otras cosas Que nada tengan Que ver con el goce Porque le contestaremos Al lugar Donde antes Usted tenía Relegado su goce Debemos Advertirle Que después de gozar La vida Es otra Y cuando usted Nos pregunte Por el dinero O por su prestigio Le contestaremos Que nosotros Somos expertos En goce Y no en economía Política O moral La vida Es un embudo Señor A veces para arriba Y a veces para abajo Noche 538 Ella ama de mí La grandeza Que se constituye En ella Cuando me ama Ella ama de mí La grandeza Que se constituye En ella Cuando me ama Noche 539 Estoy a punto De poder Lo que mi padre Hubiera querido Para él Una familia Un trabajo Algún dinero Un nombre Noche 540 Hoy entre las sombras Fui esclavo De mis propias fantasías Con suavidad Y voz queda Porque recién Comenzábamos Le hice notar Que había dicho Esclavo A lo cual Ella respondió Rápidamente Que no es costumbre En ella Sí En la fantasía Yo me transformaba En una super mujer Con las características Más notables Robadas a varios De sus pacientes Hombres En las fantasías Yo tenía La incuestionable Fortuna Y el vueltino De Romualdo La firmeza Para defender Mis pensamientos Y mis emociones El fanatismo Que tiene Ernesto Era capaz De jugarme La vida A una sola carta Como su paciente El jugador Que todavía No sé cómo se llama Y además Era cruel Con las mujeres Imitando Su propio estilo Conmigo Doctor Después Caminaba Serena Por toda la habitación Vestida de hombre El vestuario Era todo suyo Eso sí Siempre me fijó Cómo estaba vestido Cuando entró Y nos damos la mano Yo le sacó Una fotografía Y después Me la estudio En mi casa Unas veces Aparecía Vestida Con su chaqueta Blanca Y en bragas Otras con sus pantalones Pero con la bragueta Desabrochada En una de las figuras Aparecía Toda vestida De blanco Su camisa Blanca Sus pantalones Blancos Sus zapatos Blancos El mismo conjunto Que un día Me dio un color Un dolor De cabeza Porque yo imaginé Que usted había Comprado En la vía Veneto Acompañado De más de dos Prostitutas Una de las veces Apareció Descarsa Y con la corbata De hilo Que le regaló Esa paciente Suya Que vive Enamorada De sus versos Cuando le dije Como le pasa a usted No había ninguna Seguridad En mi voz Ella continuó Firme su discurso No es esta Que le conté La parte más importante Lo que pasaba después Sí que era extraordinario Yo sentía Con todo el peso Que significaba Tener conocimientos Teóricos Acerca De lo que se hace Me quería detener En la frase anterior Que ella Tan espléndidamente Había rechazado Pero ella Quería continuar Y volvió A vencerme Escuché atentamente Lo que me decía Lo más increíble De la fantasía Es que de golpe A mi paso Cuando caminaba Por la habitación Iban apareciendo Todas las mujeres De mis deseos Quiero decir Todas las mujeres De todos mis hombres Y se inclinaban Frente a mí Y besaban Alguna parte De mi cuerpo Y luego Desaparecían Para dar paso A otras Nuevas mujeres Usted Fantaseaba Que se tendría Que transformar En un gran hombre Para que su madre Dejará de despreciarla Y la amara No doctor Lo más importante Lo más increíble De las fantasías Es que todas las mujeres Si bien es cierto Que tenían diferentes cuerpos En todos los casos Tenían la misma cara La cara de su madre Le dije sintiendo Que ella Esta vez Me había hecho Pisar el palito El mono Había caído En la trampa Peor doctor Mucho peor La cara que tenían Todas las mujeres De mis fantasías Era la suya Doctor Y ahora por favor Déjeme ir Preferiría dejar ahora Y continuar La próxima sesión Tengo lástima por usted Hoy no tengo lástima De mí Que terrible Durante todo ese tiempo Usted fue mi madre Todo lo que vivimos Era el viaje De la transferencia Pobrecito doctor Pobrecito La interrumpí Para decirle Que no se preocupará Tanto por mí Que yo ya había pensado Aumentarle Los honorarios ¿A cuánto doctor? Dijo con desesperación No me eche ahora Que había comenzado A quererlo Siempre el dinero Siempre el dinero Pero ¿Cómo son los hombres? Cuando una afloja un poco Siempre te piden lo mismo O coño O dinero ¿Y ahora qué va a querer? Porque reconocí Que me había psicoanalizado bien Ya me quiere cobrar a mí Lo mismo Que les cobra A esos pacientes suyos Y ricachones Nenes de mamá Yo soy una poeta Una artista Tengo en mi boca El fuego sangrante De occidente Soy la violencia De una canción infantil Defendiendo sus derechos No me mate doctor Se lo pido por Dios Dígame cuánto Yo había pensado Aumentarle un 7% El mismo porcentaje de aumento Que los aranceles universitarios ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Una crueldad 140 pesetas más Cada vez que vengo a verlo Atroz Eso me parece Un abuso de poder Continuamos la próxima Y ella Levantándose apresuradamente Del diván Y el problema Del aumento Podemos dejarlo Para la próxima Acercándose a mí Lujuriosamente Me susurro Que paciencia Que tiene usted Conmigo Quedarse callado A veces Con las barbaridades Que yo le digo No crea Le dije Mientras le hacía una verónica A su cuerpo Y al mismo tiempo Abría la puerta De la consulta A veces me quedo callado No porque tenga paciencia Sino porque usted A veces Me da miedo Qué gracioso Doctor Qué gracioso Y así nos despedimos Hasta la próxima Noche 541 Tengo miedo Que la noche Me llame con mi nombre Si mi nombre Fuera el nombre De la noche Dejaría de temblar Y sin temblar Todo lo mío Se empequeñece Se hace vano Noche 542 No tengo la soledad Aunque reconozco Buscarla No tengo esperanza De perder Porque ya he perdido Noche 543 El boxeador Llegó cinco minutos Antes de su hora Pero igual lo hice pasar Al ver en su rostro Algo así Como angustia Él se tumbó Rápidamente en el diván Y me dijo Tengo muchas ganas De fumar un pitillo Yo intervine Tal vez apresuradamente Bien visto Hasta cometiendo un error ¿Cuánto hace que no fuma? No me venga con eso doctor Esos son tonterías Para lo que hoy me pasa Yo soy un padre ¿Eh? Y como él se quedó en silencio Volví a equivocarme Y le respondí Sí, usted es padre De seis hijos creo Pare con sus tonterías doctor Déjeme hablar Soy un padre Quiero decirle Desquiciado Por momento me parece Que cada vez Que la embarro Que cada vez La embarro más Como me hizo hacer Al comienzo de la sesión Esta vez Hizo que no me había escuchado Y siguió hablando De lo que él creía Que le pasaba Soy un padre desquiciado Soy un amante desesperado Mi amante me abandona Porque he conseguido Otro trabajo Y tengo menos tiempo Para estar con ella Usted calcule Ella en parte Tiene sus razones Seis hijos Como usted mismo Me recordó Hace unos minutos Doble empleo Después un poco De gimnasia Todos los días Como ve No tengo tiempo Para nada Y ella es francesa ¿Sabe? Estoy desesperado Si no trabajo Me siento un mal padre Si trabajo Me siento un mal amante Dígame doctor ¿Usted sufrió alguna vez Así con tanta intensidad? Yo Que durante el encuentro Me encontraba pequeño E ignorante Volví a contestar No, mire Con tanta intensidad No Pero por motivos similares Creo que sí Una vez Recuerdo En rechucalabria ¡Eh! Espere doctor Que esta no es su sesión Que encima Que no tengo dinero Usted me gasta las horas Recordando sus cosas Para mí ¿Qué queda? Reconocí haber abusado De su confianza Y luego no pude Dejar de agregar Que a mí Me parecía Que sus intenciones De la mañana de hoy Eran hacerme quedar Como un invierce Y fundamentalmente Delante de él Pero también Delante de otros clientes Otros lectores Puede ser que lo envidie Dijo él Como reconociendo Alguna cosa Me lo imagino Eso es lo que envidio Comportándose correctamente Con hijos Mujer Amantes Porque habrá de tenerlas ¿No doctor? Sentí que la ironía Del paciente Me animaba Y entonces le dije Mire Ernesto Si le contesto Que no Que no tengo amantes Estaría haciendo el tonto Que usted hoy Ha programado para mí Y si le digo que sí Que tengo amantes Estoy haciendo el tonto Que preparan Para todos nosotros Los medios de difusión Así Que yo prefiero Hacerle saber Que lo que he tenido Fueron muchos pacientes Como usted Que antes de dudar De ellos Dudaban de mí Continuamos la próxima Dijo él Grave Pero contento Noche 544 Adoro Todos los dioses De la creación Y todos los dioses De la lujuria Del amor Pido perdón Al resto De los poetas Por las ventajas Que ese gran amor Por los dioses Me dará sobre ellos En los próximos Diez años Noche 545 Y después Vendrán las grandes competencias Internacionales Y ahí seguramente Me tocará vencer A muchos de mis amigos De juventud Todos doctores Ellos Todos profesores Universitarios Algún poeta Entre ellos No encontrará nunca Su destino Y al fondo Recortada levemente Algunas mujeres Para demostrarles A los jueces Que el sistema Era heterosexual Noche 546 Enajenado Durante varios meses Como todo el mundo En pequeñas cosas Cotidianas He olvidado Todo este tiempo Aquellas notas Que me dicta El alma En el interior De las cosas Me digo No hay gran cosa Que no pueda detectarse Desde la superficie Me doy cuenta Están ensayando Un gran discurso Para el juicio final Discurso Con el que pienso Enternecer a Dios Y cuanto Y cuanto santa Y santo Se encuentren A su vera Y en especial A todas las vírgenes De su reino Mostrándole Los inconvenientes Que fueron puestos Por el mundo En mi camino Hacia la escritura Noche 547 Noche 547 Cuando el arcoiris De tu mirada Enciende en ti Una pasión desconocida Aún para tu propia locura Aquel amor Noche 548 Encuentro feroz El de la locura En los sistemas capitalistas Donde el loco Más que amor Y comprensión Necesita un poco de dinero Porque nadie se quiere Hacer cargo Del tratamiento Noche 549 Cuando los arcaicos Leves Amorosos brazos De mi madre Se hunden en mí Mi amante de turno Muere Desesperada En el silencio Que se produce Noche 550 Los resultados Los resultados Son óptimos Lo que no es óptimo Es mi estado de ánimo Para poder evaluar Positivamente Los resultados Positivos Noche 551 Ayudarme a mí mismo A ver un mundo Infinitamente distinto Un mundo Donde la poesía Sea el vericueto Más importante De la vida Noche 552 Hoy acabo de entender Que todo lo que No me es otorgado Ha sido rechazado Previamente por mí Deberé tener más cuidado Con ciertos perfiles Infantiles En mi manera De ser Que tienden A una negatividad Referida Seguramente A la permanente Seducción De mi padre Cuando era niño No No Era en realidad No me toques madre Que perdemos la guerra Noche 553 ¿Tiene la de la madre? Sí Querida hermana Un hombre Un hombre que no sabe Claramente Dónde ir Termina yendo A cualquier lado Y hasta hoy Nunca se me había Ocurrido pensar Que un hombre Tenía necesidad De saber Hacia dónde Se dirigían Sus pasos Más bien Siempre pensé Que mejor Era no saber La vida Quiero decir Mi vida actual Ciertos sucesos Acontecidos En mi propio corazón Me van mostrando Que un hombre Y a mí me gustaría Serlo Piensa antes de hablar Y conoce Antes de vivir Es decir Los hombres en general Viven exactamente Al revés De como yo viví Hasta aquí En mí Hay algo Que desvió Todos los sentidos Noche esta La de hoy Donde después De mucho tiempo He decidido Por lo menos Después de las 4 De la mañana Dedicarla A la escritura Antes que nada Me dije Una carta A mi hermana Después de comenzar Me di cuenta Que eran tantas Las cosas Que tenía que contarte Que no sabía Cómo seguir En el verdadero Sentido de la palabra Hasta aquí Yo viví A los saltos Un día Para aquí Un día Para allá A veces Los olores Me llevaban De un lado Para otro En invierno El olor a carne Era irresistible Un asado El amor Escondidas Del mundo Eran Mi único Consuelo Y yo iba Tras ellos Como otros hombres Van detrás De su propia muerte En esa época No era Que no quería morir Morir Para mí Era en ese momento Imposible Después la vida Se puso dura Opaca El sol salía Solo a veces El amor Era posible Solo a veces Con tanto error Con tanta falta De humanidad Me fui acostumbrando A la idea Que algún día Todo terminará Para mí Y ahí fue Donde me puse triste Por primera vez Hace de esto Dos o tres meses Y bueno Lo que pasó Fue muy simple Me di cuenta Que habían pasado Casi cuarenta y tres años Y me quise morir Y también Se me ocurrieron Otras cosas Escribir un libro Tener una casa Ir al mar Comprarme un coche Y qué sé yo Cuántas cosas más ¿Seguimos? Para el próximo día ¿Está bien? Seguimos El próximo día La lectura De las dos mil y una noches No lo tenemos Solamente al revés ¿Ves? Podemos hacer Como espejo Bueno, no podemos Un besito Seguimos El próximo día Adiós, adiós